Mediante allanamiento capturan a dos personas implicadas en el asesinato del señor José Antonio Rivera Castillo, de 71 años de edad, quien fue atacado con arma blanca al interior de su vivienda ubicada en el barrio Los Alpes. El asesinato se presentó el pasado 10 de abril de 2015. Luego de las respectivas investigaciones se logró establecer que el suceso de sangre que conmocionó al municipio se debió al hurto de 35 millones de pesos, los cuales Rivera Castillo guardaba en su habitación. Después de 10 meses de ardua investigación por parte de las autoridades en conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la Seccional de Investigación Criminal Sijín, se logró la captura de dos personas identificadas como Henry David Perilla Rivera, oriundo de Bogotá, y Claudia Milena Ortiz de San Gil, de 29 y 35 años de edad respectivamente. El allanamiento se efectuó en una vivienda ubicada en el sector Torres del Castillo sobre la vía San Gil-Charalá. Estas personas son presuntamente implicadas en el asesinato del padre del sacerdote de San Gil, Luis Alberto Rivera Hernández. Una vez conocida las circunstancias en que se armó un equipo especializado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación, para copiar todos los elementos materiales probatorios, individualizar y identificar a los posibles autores de este hecho. Es por eso que el día de hoy, en cumplimiento a dos órdenes de captura emitidas por la Fiscalía General de la Nación, se materializan estas capturas y se dejan a disposición del fiscal como presuntos autores materiales de este homicidio. El mensaje es claro, cuando se afecte la integridad, cuando se afecte la vida de un ciudadano, va a estar el Estado, la institucionalidad al frente, hasta dar con los responsables de estos hechos. Los presuntos asesinos fueron llevados en hora de la tarde a la Audiencia de Legalización de Allanamiento, Captura y Medida de Aseguramiento, donde les imputaron cargos por los delitos de homicidio calificado y hurto. Hay varias hipótesis que se manejan dentro del caso y las razones que condujeron estas personas para ocasionarles la muerte fue por el hurto o un dinero. Desde luego que ya dentro del desarrollo del proceso, pues habrán otros elementos que se pondrán a disposición dentro del fiscal y se tendrán en cuenta las diferentes audiencias que permitan inferirle a su participación. El sacerdote Luis Alberto Rivera Hernández, hijo de la víctima, estuvo presente en la audiencia junto con algunos familiares. Rivera Hernández habló ante las cámaras del informativo Tele San Gil, donde manifestó su satisfacción ante el actuar de la justicia tanto terrenal como divina. Dice haber puesto todo en manos de Dios mediante la oración. Agradecerle a Dios y a quienes han tenido en su mano el proceso de investigación y que ha llegado a este momento de la captura de los posibles responsables del asesinato de mi padre que hace 10 meses fue vilmente asesinado en su residencia. Sí, la justicia demora un poquito, pero llega y esperemos que en este momento la justicia opere debidamente y que quienes han hecho este atroz crimen paguen debidamente lo que corresponda. Este trágico hecho ha generado gran interés por parte de los angileños debido a las personas de bien que resultaron involucradas, suceso que ha conllevado a momentos difíciles a la familia Rivera Hernández. La familia ha pasado unas situaciones muy difíciles, el evento dejó muy maltrecha la familia en su estado de ánimo. Gracias al Señor nos hemos fortalecido y pasamos por unos momentos muy difíciles. Mi madre estuvo a punto de perder su vida también, de fallecer por situaciones de, por ese mismo dolor que le embargó la pérdida de su esposo, justamente cuando estaban a punto de cumplir sus bodas de oro matrimoniales. El sacerdote Luis Alberto Rivera Hernández hace un llamado a la comunidad a seguir construyendo la paz mediante la formación de valores a los jóvenes e infundir el respeto por la vida propia y de los demás.